¿Qué? Trap it. Trap it. Trap it. Momento la disco bajo el efecto de Adderall. Loco literal, mi hermano mira mi historial Mi puta es un final como el agua de mineral Laderal, si no tienes que darse culo te vas a operar Laderal, me meto en la disco bajo el efecto de aderal Laderal, loco literal, mi hermano mira mi historial Pastillas de dos colores, dime cual quieres probar Laderal, me llevo a tu puta con un aderal Guape Guape Como un jodidor a la joda con esta pastilla Soy como un ganador sin tona Esta noche to' pa' uno To' pa' dos to' pa' tira' tres Si tú quieres tira' cuatro Esta noche to' pa' uno To' pa' dos to' pa' tira' tres Si tú quieres tira' cuatro Guape Es que en mi cama te quiero ver Y está contigo hasta el amanecer Si yo te agarro, tú, baby, no te vas a lamentar Te tengo cara y tú me la vas a tener que quitar No te preocupes, tú, mujer, te la mandas a jodar Le pagué el taxi y me le robé el celular Tú sabes, pa' que no te llames Y los planes que tengo contigo no me los dañes Te quiero en mi cama, cobarde Yo sé que tú la respetas, pero me va a ir bien Que tú después no te vas a arrepentir, baby Dale, baby, también Que yo vivo acá por la cara de ese cuerpo Y se hace al otro día de ese amanecer Bum, 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 mami, mami Rampa, pam, 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 mami, mami Rampa, pam, 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 mami, rampa, pam, 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 pam Mami, pari con la puerta abierta Esta noche todos los vecinos se despiertan El que no le gusta es que se vaya pa' la mierda No pensamos cerrar la puerta Súbele, súbele al bajo Ponte en posición, no llegale hasta abajo Con peores cero fuimos pa'l carajo Y con mi masilla te llevo el que te trajo No sé por qué no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita en ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hey amar, jeezy, homo 켜jé ¡Ja, ja! Esto es perreo